Idear métodos para hacer las cosas es algo que da éxito. En esto de salvar personas, trayéndolas a Jesús y ayudando a los necesitados, nos encontramos con una cita que dice «Sólo el método de Cristo será el que dará éxito». Hoy vamos a analizarlo. Voy a leer la cita. La cita dice «Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía «sígueme». Hoy analizaremos los componentes de esta cita en el tema «Sólo el método de Cristo». Lecciones de la Biblia A continuación Voy a leerles de Juan 5, el versículo 6 al 8. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo «¿Quieres ser sano?». Señor le respondió el enfermo «No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Entonces Jesús le dijo «Levántate, toma tu lecho y anda». Este es el caso de otro paralítico donde Cristo se acerca para ayudarlo. La metodología que usó Cristo es muy disiente en lo que nosotros conocemos como el método de Cristo y que vamos a desglosar el día de hoy. A veces queremos que la gente de una vez «Ah, tú necesitas la Biblia, ven, yo te enseño del sábado, vas a dejar de comer cerdo, vas a dejar de usar esto, y usarás esto, y harás esto, y serás salvo». Y entonces tenemos a un prosélito ganado como si guardando las doctrinas y obedeciendo algunas reglas fuera a ser salvo y Cristo no está presente en su vida. Hemos de ordenar las cosas. Esto va a venir, pero después, después. Cristo se encuentra con este paralítico. ¿Qué hizo con él? Primero, se relacionó con él. Se relacionó por una pregunta. ¿Tú quieres ser sano? Necesitamos entrar en relación con la gente. Hay que acercarse a las personas. Hay que mostrarse amistoso. ¿Usted cree que con esa cara de limón con la que uno sale en la mañana, la gente va a querer acercarse a uno? No, agrios, serios. No, 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 no. Sonrientes, saludando a las personas. Busque relacionarse con la gente. Deje el miedo. Y pide a la señora que le ayude a relacionarse con las personas. Segundo, Cristo mostró compasión. Yo te voy a sanar, yo te quiero sanar. ¿Quieres ser sano? La compasión es movernos hacia otros. La pasión es una fuerza que me mueve. Compasión. Yo vine con todas las ganas de ayudarte. Tres, identificar las necesidades es muy importante. Hay gente que necesita curarse el corazón, sus emociones. Otros que necesitan curarse la cabeza porque tienen ideas desbaratadas. Hay que volverse las a ayudar a organizar. Hay otros que necesitan un plátano. Identifiquemos las necesidades. Cristo dijo, este es un hombre que necesita caminar. Yo voy a ayudarle a caminar. En la siguiente, se ganó su confianza. Oiga, ¿usted quiere ser sano? Una pregunta para ganarse la confianza. Acerquémonos a las personas con un buen sentido de amistad. Ganémonos su confianza. Y finalmente, sígueme. ¿Qué es? Sígueme. Lo sanó. Y este hombre acepta a Cristo como su salvador personal. Solo el método de Cristo dará éxito. ¿Cuál es el método? Este orden que acabamos de compartir con ustedes hoy. No llegue a bibliazos. Llegue con amor, mostrando a Cristo, hablando de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Luego los podrás llevar a esa experiencia de Cristo en la Biblia y completarás todo lo que uno necesita saber para ser salvo. Oremos, buen Señor, ayúdenos a usar el método de Jesús, a tener paciencia y prudencia y mucho tacto para acercarnos a las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.